Una furgoneta arrolla a varias personas en el centro de Barcelona. Un conductor se ha subido a la vía con su vehículo atropellando a varios ciudadanos. La vía ha sido acordonada y se han evacuado los establecimientos del centro de la ciudad. Los Mossos de la Escuadra no tienen aún claro que se trate de un atentado terrorista.